Google es la herramienta para buscar información más utilizada en Internet. Si todo se encuentra en Google, ¿no cree que su negocio también debería estar ahí? Si quiere aparecer en Google, puede hacerlo. Pero antes, es importante entender cómo funciona. Lo primero que hace un usuario es introducir una consulta en el campo de búsqueda y rápidamente le muestra la página con los resultados. En la parte izquierda de esta página se encuentran los resultados de búsqueda naturales. Dichos resultados se obtienen mediante un complejo análisis automatizado que evalúa la relevancia que guardan las páginas de Internet con la consulta realizada. No es posible influir directamente ni de forma controlada sobre los resultados de esta naturaleza. Los resultados sobre los que sí puede influir son estos bloques de texto situados en la derecha que no salen siempre y que son más cortos y ordenados. En algunas ocasiones pueden aparecer también en la parte superior y destacados en amarillo. Esto es lo que llamamos AdWords de Google, una herramienta de publicidad con la que podrá aparecer en Google cuánto y dónde quiera. Hacerlo es mucho más fácil de lo que imagina. Primero tiene que definir quién quiere que lo vea. Elija su idioma y dónde vive, por países, territorios, regiones o ciudades. Segundo, escribe el título que crea que mejor lo presenta. Luego, un par de líneas que describan su negocio. Y por último, su dirección de Internet. Tercero, lo primero que hace un usuario al entrar en Google es escribir en el campo de búsqueda las palabras que mejor definan lo que quiere encontrar. Deberá seleccionar aquellas palabras que hagan que su negocio aparezca en los resultados. Aquellas palabras que piense que sus clientes utilizarán para encontrarlo. Estas son las que llamamos palabras clave. Cuanto más específicas sean sus palabras clave, más posibilidades tendrá de llegar a aquellos usuarios que buscan exactamente lo que su negocio ofrece. Por ejemplo, si tiene una florería, tal vez le interese comenzar su lista de palabras clave con envíos de flores. Finalmente, elija el precio máximo que desea pagar por cada clic que reciba su anuncio y el presupuesto diario total que está dispuesto a gastar. Una ventaja importante de AdWords es que sólo pagará por cada persona que haga clic en su web a través de ese enlace y no simplemente por aparecer como es lo normal en publicidad. Y es que aunque no lo parezca, estará haciendo una publicidad diferente. Una publicidad distinta a la convencional. Y no es publicidad convencional porque sólo pagará por cada cliente que entre en su web. El precio se fija por subasta, de manera que desde unos pocos centavos por clic podrá empezar a conseguir tráfico a su página. Además, en todo momento sabrá cuánto ha pagado por ese tráfico con la posibilidad de cambiar el presupuesto diario en el momento que decida. ¿Imagina poder poner un anuncio en el periódico y pagar sólo por cada cliente que llamara o entrara en su tienda? No es publicidad convencional porque no hay una cantidad mínima para invertir, por lo que aparecer en Google está al alcance de cualquiera. Controlará sus campañas en tiempo real. Podrá realizar cambios en su anuncio en el momento que decida. Activar y desactivar campañas según le convenga. No parece publicidad porque es mucho mejor. Es AdWords de Google. ¿Quiere aparecer en Google? ¿Quiere hacer una publicidad más efectiva, directa y rentable? Entre en adwords.google.com y abra su cuenta ahora mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!